Un día en la oración estaba pensando sobre el Señor y sobre una cosa concreta. Yo estaba ahí meditando, pensando sobre el Señor y eso y lo otro. Y cuando salí de la capilla y fui a mi cuarto, de repente encuentro en mi puerta un dibujito súper pequeño, súper sencillito, que lo hizo para mí una hermana. Pues miré el dibujito y de repente recibí una luz muy, muy, muy grande. Porque a través de este dibujito el Señor me estaba respondiendo a una pregunta que tenía ahí por dentro, que estaba pensando, meditando y no sabía, Señor, ¿eso lo quieres o no lo quieres? Y de repente este dibujito que la hermana no lo hizo para darme un mensaje concreto, solamente le salió ahí una cosa. Pero este dibujito a mí me habló muchísimo. Y en esto vi cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Que muchas veces el Espíritu Santo nos hace hacer una cosa súper sencilla, que no tenemos ni idea, porque esta hermana no tenía ni idea que esto me va a ayudar a mí. Pero cuando nos dejamos llevar por él, cuando somos como esta hoja llevada por el río, que nos dejamos llevar donde él quiera, pues podemos ayudar a muchísimas personas. Así que con esto te quiero invitar a que te dejes llevar por el Espíritu Santo, a que seas como una hoja del árbol llevada por el viento, donde el Espíritu Santo quiera, para que así puedas ayudar a los demás y llegar donde él quiera.